Este fin de semana la propuesta de Hiper Wally se instala en el cuarto de baño con opciones de renovación muy interesantes que bien valen la pena aprovechar, como las alfombras de chenil que se presentan en variedad de diseños, colores y medidas y así lo reflejan las imágenes. Hay tonalidades muy combinables, ideales para hacer juego con los accesorios de acrílico transparente, jaboneras, portacepillos, dispenser para jabón líquido, vasos y escobillas para inodoro. Para quienes prefieren textura de acero inoxidable hay set de cinco piezas que se complementan con el espejo para el banitori. Las cortinas de baño ofrecen texturas de teflón combinadas con chenil, algunas pintadas a mano con motivos de flores y hojas, otras con detalles de pasamanería muy originales sobre bases de colores blanco y natural. Hay versiones muy puntuales de color negro con detalles animal print para cuartos de baño con diseños muy particulares. Para complementar se sugieren ganchos de resina en composé. Los organizadores de baño en textura de sigras con almazón de metal son excelentes aliados a la hora de mantener el orden en este sector de la casa. No nos olvidemos del revistero para los lectores sanitarios y las variantes de decoración con maceteros y cuadros. Para los usuarios de visa y máster del banco de corrientes las formas de pago incluyen 12 cuotas sin interés y 10% de descuento que se refleja como devolución en el resumen. Hasta la próxima semana.